En esta noche, la vida es completa. La vida es muy rica. En esta noche, la vida es completa. En esta noche, la vida es muy rica. Hame toloot lía mil que, ishqevalo ne. Bohat hí tanng kía, ab tak, in khayalo ne. Hame toloot lía mil que, ishqevalo ne. Bohat hí tanng kía, ab tak, in khayalo ne. Hame toloot lía mil que, ishqevalo ne. Hame toloot lía mil que, ishqevalo ne. Hame toloot lía mil que, ishqevalo ne. La vida es muy rica. Hame toloot lía mil que, ishqevalo ne. Bohat hí tanng kía, ab tak, in khayalo ne. Bohat hí tanng kía, ab tak, in khayalo ne. Hame toloot lía mil que, ishqevalo ne. Hame toloot lía mil que, ishqevalo ne.